El Hotel Semar se encuentra en Mondariz, en la Campiña Gallega. Este hotel cuenta con terraza grande y está situado entre jardines frondosos que incluyen árboles frutales y ofrecen vistas excelentes a los alrededores. Las habitaciones del Hotel Semar cuentan con televisión y baño privado. Todas las habitaciones ofrecen vistas a las montañas o a la zona de la piscina. Se proporciona conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El restaurante del hotel sirve comida tradicional gallega. El establecimiento alberga discoteca, recepción abierta las 24 horas, instalaciones para reuniones y salón compartido. En los alrededores se pueden practicar una gran variedad de actividades, como golf, ciclismo y equitación. El hotel cuenta con un aparcamiento espacioso de uso gratuito. La costa y la ciudad de Vigo quedan a unos 25 minutos en coche, mientras que la frontera con Portugal se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.